Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo cuando me estés viendo Bienvenido una semana más a mi canal Esta semana estrenamos una nueva sección que la hemos llamado como el Congreso, el Content Creditor Congress y una vez al mes, en esta sección, vamos a hablaros de trucos para poder generar un contenido de calidad, ¿vale? Os vamos a ir a hablar de temas específicos para que generéis contenidos de calidad Os vamos a ir dando herramientas, ¿vale? Y esta semana, para estrenar esta sección del Content Creditor Congress vamos a hablar de lo que viene siendo el copy De fijo que habréis leído mucho o habréis escuchado porque parece que ahora está como muy de moda lo que son los copy, ¿vale? ¿Qué es un copy? Un copy no es ni más ni menos una persona que se dedica a escribir unos textos textos persuasivos, textos que llegan al cliente ¿Por qué es tan importante hoy en día y sobre todo la creación de contenidos? ¿Cómo redactamos esos textos? Porque estamos rodeados de textos Nos llegan mails Nosotros como marcas hacemos mails Hacemos envíos de mails una vez al mes, dos veces al mes o cada tres meses En esos mails hay textos Escribimos en nuestro blog Ahí estamos escribiendo en textos Nuestra web tiene textos Escribimos en redes sociales Ponemos una foto y ponemos un texto Por eso hoy en día es muy importante la figura del copy, ¿vale? Puedes contratar un copy externo Personas profesionales que se dedican a ello Pero también existe la posibilidad de aprender y que nosotros mismos lo hagamos, ¿vale? Yo os voy a dar hoy cinco truquitos a la hora de redactar vuestros textos Que sean unos textos amables para nuestro cliente, ¿vale? Que sean unos textos que realmente seduzcan al cliente Y que sean unos textos que llegue el mensaje de nuestro cliente Haber redactar unos textos adecuadamente es primordial De fijo que os ha pasado alguna vez Que por lo que sea os ha llegado un WhatsApp al teléfono o un mail Y en ese momento vosotros estáis cabreados Y lo habéis leído y os habéis cabreado aún más Y, bueno, habéis decidido no contestar Y al rato, a la hora o a las dos horas lo habéis vuelto a leer Y habéis dicho, oye, pues esto no es lo que leí Es que lo leí diferente ¿Por qué nos pasa esto? Porque en el canal escrito nos falta la entonación, ¿vale? De ahí los iconos, los emoticonos de WhatsApp Que nos ayuden a poner esta entonación Por eso se hace vital a la hora de redactar los textos Que estén bien redactados Que tengan el lenguaje correcto Y que lleguen correctamente a nuestro cliente, ¿vale? Los cinco trucos o las cinco técnicas Que podéis utilizar para hacer los textos son La primera, por favor, a la hora de hacer Sobre todo esto yo lo veo mucho en las webs O en los catálogos de venta A la hora de comunicar en vuestro producto No comuniquéis características Comunicad beneficios Me lleváis viendo desde hace un año Ya me habéis oído decir esto en algún vídeo Que se sabe cuando estás ante un comercial novato Y un comercial que ya lleva tiempo Porque el comercial novato te vende las características Y el comercial que lleva tiempo te vende los beneficios ¿A qué me refiero con esto? El comercial novato te va a decir que esto es una libreta negra Que aquí tienes un texto naranja Y que tienes una goma Lo cual es muy útil porque tiene aquí unas hojas Y la puedes cerrar, ¿vale? Esto te lo va a decir el comercial novato ¿Qué te va a decir un comercial que ya llevo tiempo? Obvio no te va a decir que es una libreta Obvio te va a decir Esto es una libreta la cual te viene súper bien Para la hora cuando vas a dar las reuniones Puedas tomar tus anotaciones Cabe perfectísimamente en tu bolso O en tu portafolios Nunca te la vas a olvidar Porque es un tamaño ideal Y encima vas a poder anotar ¿Qué es lo que va a decir un comercial que lleva tiempo? Esto es una libreta Una libreta que tiene el tamaño perfecto Para que te pueda caber en el bolso O te pueda caber en el portafolios No es ni pequeña ni grande Por lo cual te va a permitir tomar todas las anotaciones Que tú quieras Tiene aquí un separador Para que sepas donde estés anotando Además es negra Por lo cual es bastante elegante La vas a poder sacar en cualquier reunión Tomar notas Y encima tu imagen va a quedar bastante fortalecida Porque tomas notas con una libreta elegante El cliente obvio que quiere saber lo que es para poder comprar Pero quiere saber que beneficio va a tener nadie Vamos a comprar nada Nunca que no veamos el beneficio Pues si yo sé que mi cliente no va a comprar Si no ve el beneficio Vamos a facilitarlo Y en vez de llenarle de características Vamos a hablarle de beneficios ¿Vale? Hablarle de beneficios de vuestro producto o servicio al cliente Lo segundo Cuenta historias Cuando digo historias No quiero decir historias inventadas ¿Vale? Puedo contar historias O casos de éxito De mis clientes Pero eso sí Por favor Que sean verdad O sea No os lo inventéis Con contar historias No quiero decir que os lo inventéis Sino que lo contéis De una forma bonita En una forma de relato Pero contar cosas reales ¿Vale? ¿Los beneficios de contar historias? Pues contar historias De nuestros clientes Lo primero que nos da Es que sabéis que nadie compra algo Que ve que es el primero ¿Vale? El mayor miedo que tenemos Es ser los primeros en comprar algo Si vemos que había otra persona Que lo ha comprado Y que encima le ha ido bien Casi tenemos el 60% de la confianza Que tenemos que generar Para realizar la venta hecha Aprovechemos eso Aprovechemos eso Y contemos historias De casos reales Casos de éxito Lo vais a ver últimamente Se están poniendo bastante en las webs No es ni más ni menos Que para esto ¿Vale? Para fortalecer la confianza Con mi cliente Para poder cerrar la venta Tercero Utilizar los 5 sentidos A la hora de describir Utilizar el olfato Utilizar la vista Utilizar el tacto Utilizar el gusto ¿Vale? Utilizar el oído ¿Cómo lo podemos utilizar? Muy fácil En la descripción Imaginemos que yo Vendo cruceros Vendo cruceros Y ahora mismo Uno de vosotros me llama Y bueno Yo estoy aquí vendiendo mi crucero Y os digo Hola, buenos días ¿Qué es lo que deseáis? Y me decís Pues un crucero Y te digo Ah, vale, perfecto Pues, ¿por dónde lo quieres? Caribe o Mediterráneo Y pues me decís Pues Mediterráneo Ah, perfecto ¿Qué quieres? Camarote o exterior Esto es muy diferente A la siguiente situación ¿A los días qué quiere? Pues mira Me gustaría contratar un crucero Ah, vale Mediterráneo O le gustaría irse por el Caribe Pues mira Me gustaría Mediterráneo Perfecto ¿Qué es lo que prefiere? ¿Prefiere habitación de camarote? La cual tiene una ventanita pequeña O prefiero una habitación en el exterior El cual tiene un balcón Que va a poder desayunar todos los días Con la brisa del mar Y viendo las gaviotas ¿Hola? ¿Qué compraríais? Fue la parte del precio Que sé que me vais a decir Ah, el precio, el precio Mirar, os habéis visto todos En el balcón Con el zumo de naranja El café La brisa Y las gaviotas ¿Vale? ¿Qué es lo que he hecho? He utilizado los cinco sentidos Habéis sentido la brisa Habéis sentido el sol Habéis oído incluso Algunos las gaviotas Esa es la diferencia Cuarto Nos cuesta leer Porque hace poco Que hemos aprendido a leer En Atapuerca Todavía dibujábamos ¿Vale? Y mirad vosotros Como reaccionáis Ante un texto O sea, ahora mismo Os manda alguien un mail Que de estos mails Que parecen testazos Parecen biblias ¿Y qué es lo que hacéis? O sea, vuestro cerebro Lo que hace es retirarse En plan Madre mía Qué pedazo de tostón Os entráis en una web Que está todo lleno de texto Os llega un mensaje Que es todo texto A ver, no leemos ¿Qué es lo que hacemos El 75% de la población? Leemos como ETE ¿Vale? Es decir Hacemos un vistazo por encima Si yo sé que el 75% De mi público objetivo Lo que va a hacer Es una lectura parcial Lo que vamos a hacer Es poner negrita Para facilitar esa lectura Obvio Vamos a poner negrita En aquellas palabras Que queremos destacar Los beneficios De nuestro producto Para que Simplemente con un vistazo El cliente se lleve Con la idea principal De nuestro producto o servicio Mirad vosotros mismos ¿Leís todos los textos? ¿Leís todo lo que os llega? ¿O leís como ETE? Normalmente hacemos Esa lectura parcial Pues aprovecharlo No pongáis esos textos Ayudadle a vuestro lector A leer Subrayar con negrita Llamadas a la acción Emoticonos Por favor Utilizar imágenes Esquemas ¿Vale? Porque sabemos que es ahí Donde se va a quedar Nuestro lector Una imagen vale más que mil palabras Hoy en día Estamos más acostumbrados Nos es mucho más amable Ver una imagen Que un texto Así que hay que ayudarles Y por último El quinto truco Que tenéis que hacer A la hora de Hacer unos textos Un copy Que sea atrayente Para vuestro cliente Por favor Hablar en el idioma Que hable vuestro cliente Sé que esto decís Pues a ver ¿En qué idioma voy a hablar? ¿En español? Si yo hablo en español Sí Pero no me refiero a eso Me refiero a que todos vosotros Trabajáis en sectores diferentes Y en todos los sectores Hay palabras Palabras técnicas Pero que vuestro cliente No tiene por qué saber Todo el mundo Tenemos nuestras palabras técnicas Pero si le hablamos A nuestro cliente Puede ser que se Pueden pasar dos cosas Uno Que si ponemos en la web Palabras técnicas Nuestro cliente No nos encuentre Por esas palabras Es decir Imaginaros que yo me dedico A la construcción Y pongo que me dedico A la construcción De obra civil Obra industrial ¿Quién le eches Que va a hacerse una casa Busca constructores De obra civil Lo que buscas ¿Qué es? Presupuestos Para construir una casa Entonces por mucho Que en mi sector Se diga obra civil Yo en mi web Nunca podré tener Puesto obra civil Tendré que poner Construimos Casas Chales Unifamiliares Pisos Lo que tú quieras ¿Vale? A eso me refiero Que si yo hablo En otro idioma En un idioma más técnico Puede que no me encuentren Y dos Puede ser que se encuentren Como un poco torpes A la hora de elegir Imaginaros que vamos A comprar un ordenador Y vosotros no tenéis Por qué saber de tecnología Y os empiezan a hablar En ese idioma Que hablan los informáticos ¿Lo vais a comprar? No Y si lo vais a comprar ¿Qué os vais a fijar? En el precio Porque no tenéis La información necesaria Para saber lo que es bueno Y es malo Porque no se están hablando En vuestro idioma Identificar bien Quién es vuestro público objetivo Si vuestro público objetivo Es técnico Perfecto Y adelante Pero si vuestro Público objetivo No es técnico Por favor Traducirlo A un lenguaje normal A un lenguaje sencillo Nada de palabras complicadas El cerebro siempre se trunca Ahí en esas palabras complicadas Hacer que la lectura Sea fácil Y ya vais a ver Cómo vuestros textos Van a tener muchísimo Más éxito Y van a tener Muchísimo Más retorno Y ahora llega vuestro turno Quiero ese feedback Quiero que me digáis Qué trucos O qué herramientas Utilizáis vosotros Para hacer vuestros copies Para cuando hacéis Vuestros envíos de mails En redes sociales O en la web Contarme qué es lo que hacéis Sin más Me despido otra semana más Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Le dais a like Os podéis suscribir al canal Para no perderos nada Y me podéis seguir En las redes sociales Así que nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego